La noche tibia Cantaba triste por el camino Viejas melodías en guaraní Con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí En la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no niega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser de añora? Con frenesí Todo te recuerda a mi dulce amor Junto al agua azul de Opa Caray Vuelve para siempre Mi amor te llama, puñata ahí Con el embrujo de tus canciones Con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias Que con sus caricias me dio el amor Y en la noche hermosa de plenilunio Y en la noche hermosa de plenilunio Y en la noche hermosa de plenilunio Junto al agua azul de Opa Caray Junto al agua azul de Opa Caray Vuelve para siempre Mi amor te llama Ya me ha llegado Guñata ahí ¡Ay, ay!